Que calor es la ciudad, que calor, que calor, es imposible de aguantar, que calor, que calor, la ropa llega a molestar, que calor, que calor, que lindo debe estar en el mar, que calor, que calor, tu mano quiero yo tomar, y por la playa caminar. Balnearios y museos son los sitios predilectos de los campechanos para visitar durante estas vacaciones. Mientras algunos pasaron tiempos en familia, otros aprovecharon para acudir a parques recreativos o visitar los museos con los que cuenta la ciudad. Pues ayer fuimos al cine, hemos ido a los sauces, las piscinas, pues hoy decidimos venir por acá a Ximbala, que se bañen los niños, pues para pasar el día con ellos en familia. Puedes salir a lugares que no conocemos, visitar sobre todo los museos de acá de Campeche, ese tipo de cosas. Aquí está agradable, si no conocemos bien el estado, hay que aprender a conocerlo. Ir a empezar el balneario, ir a compras y muchas cosas que se pueden hacer cuando ya los niños están fuera de la escuela. ¿Cree usted que es importante el pasar ese tiempo en familia ahorita que están de vacaciones? Claro que sí, porque pues como no van a la escuela, pues tenemos el tiempo para, o sea, nos damos el tiempo para estar con ellos. Con imágenes de Omar Barrera para Telemar Noticias, Valeria Soto Olivas.